de la mara 18, tenemos ahora información en desarrollo que está ocurriendo en Jalapa, estamos dando seguimiento a un caso de sentencia, debido a que en el dos mil veinte, cuatro panilleros, aparentemente de la mara 18, estaban asaltando, y ya hoy fue anunciada su sentencia. En el tribunal de sentencia unipersonal del departamento de Jalapa ha llegado a su final, el debate oral y público llevado en contra de los señores, Mario Augusto Gómez, de diecinueve años de edad, Wilber Alexander Paz Bonilla, de veinte años de edad, Bayron Ariel López Galicia, de diecinueve años de edad, Manuel Silvestre Florian Flores, de veintidós años de edad, los que fueron encontrados culpables de cometer el delito de robo con agravación de la pena, por lo que se les ha impuesto la pena de nueve años de prisión, más la tercera parte por la agravación, por lo que tendrán que cumplir una condena de doce años de cárcel, los individuos fueron capturados el pasado catorce de diciembre del año dos mil veinte, ahora tendrán que cumplir su condena. Es el reporte que tenemos desde Jalapa, y desde Jalapa reportó Alex Rodríguez.